Centas Cortos llega a Tarragona en un concierto único. Un emocionante viaje a través de sus grandes éxitos. 20 de abril, Cuéntame un Cuento o La Senda del Tiempo serán algunos de los temas que interpretará la mítica banda en este espectacular show. No te pierdas al grupo que ha marcado varias generaciones. 28 de octubre, Tarraco Arena. Compra ya tus entradas en tarracuarena.com y ParCentral.